bueno pues ahora estamos abriendo estos billetes de 2 dolares son 2.000 estan en condicion circulado este vamos a buscar series coleccionables y lo vamos a hacer a la luz de la cámara y quizás errores y aquí vamos 1916 marzo 7 pero pues quien vive en estado vivo de 1916 para hacerlo como fecha de nacimiento 1976 de california todos esos los 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 guardo y puede mirar la fecha si ok son coleccionables este tiene una raya de tinta pero voy a mirar si es de pluma después con la lupa lo voy a apartar porque hicieron lo que son web nodes hasta el 95 lo voy a apartar como han sido circulados es muy posible que sea ah tinta de una pluma pero se mira un poco diferente esta sospechoso parece que pudiera ser tinta del papel tinta negra que se usa para imprimir que se vea no voy a chequear en un momento entonces seguimos buscando series coleccionables gracias por acompañarme y estar aquí conmigo saludos a Checoslovaquia España, Argentina, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, México, Honduras, las Filipinas, Cuba, algunas personas en Cuba, no sé cómo miren, pero miren en Cuba. Este, Alaska, y otros países, saludos a todos por mirar mis videos, les gusta mirar este tipo de video que estoy haciendo en este momento, que buscamos juntos la Mercedes coleccionables. He mirado algunos videos que hacen lo mismo que yo hago, pero pues, no por desacreditarlos, pero muchos de ellos, pues, se miran que son, que han manipulado las cosas, ¿verdad? Yo, pues, no, pues, se los miro, se los muestro, como voy llegando y lo voy haciendo, es, nunca sé qué es lo que me voy a encontrar en realidad, siempre es una, una sorpresa para mí. Aquí, el oro y la plata, ahorita, en este video, está subiendo bastante, el precio del oro y plata, estoy hablando de este día, en el video, pues, espero dure muchos años, este, el oro y la plata siempre varían, suben y bajan, suben y bajan. Pues vaya que... no ha salido gran cosa solamente dos no ha salido gran cosa no ha salido gran cosa nos encontramos tres en este en este balde me está rompiendo aquí le voy a poner un pedazo de tape y le escribo tres que son bookends el 1976 y este rayon no se necesito una buscable más mirar más si si es un de error o no vamos a hacer otro bando ya que estoy aquí voy a tratar de hacerlo rápido no quiero quitarle mucho su tiempo mira el 80808 es un bookends retenedor de libros vamos a hacer un pedazo de libros y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias